Hola amigos y amigas, si hay algo que uno nunca debe hacer es venderse al mejor postor. Cuando hablo de venderse al mejor postor me refiero a que uno tiene ciertos principios, ciertos valores que sabe que no son negociables, que no deben ser negociables porque si lo haces desapareces como persona, porque tu dignidad personal no solo empieza a tambalear, empieza a deshacerse, después no te vas a poder mirar al espejo. Entonces la pregunta es, ¿tienes precio? ¿Cuánto vales? En situaciones límites nos ponemos a prueba. Uno dice, yo no tengo precio, pero si la vida de un hijo o de la persona que amo depende de que yo vaya por encima de mis principios y los aplaste, o me tenga que humillar por salvarles la vida, quizás vaga. Entonces, ¿cuánto vales como persona? Y mi idea frente a esto te la voy a explicar así. Alguna vez leí que un ministro renunció en alguna parte del mundo con la siguiente frase, renuncio porque se están acercando a mi precio. Es decir, que la honestidad, la coherencia para este señor no era no tener precio, sino era la conciencia clara de que sí lo tenía, pero que estaba alerta, que cuando alguien se acercaba a esa línea invisible pero roja para él, él daba un paso atrás, él decía alto, ya no puedo estar aquí, estos están acercándose a mi debilidad. Es como si fuera una persona de alcohólicos anónimos que desarrollan esa gran capacidad de control de estímulo en la cual saben y ven que hay situaciones difíciles donde pueden caer. se saben alcohólicos y saben que ante determinadas circunstancias caen. Entonces van a evitar los estanquillos, van a evitar las fiestas, van a evitar algunas fiestas, van a evitar los amigos que los van a inducir a tomar tragos. Ellos saben que hay cosas que no pueden hacer. Y yo creo que en esto de cuánto vale uno la cuestión es similar. Yo creo que todos tenemos un precio. Algunos lo tienen muy lejos, que es como si no lo tuvieran. Y supongamos, y supongamos que haya alguien que no lo tenga o no lo haya tenido, que es un ser especial, que es, no sé, alguien que no se me ocurre ahora. Pero para mí lo importante en todo caso no es no tener precio, sino saber cuál es para no dejar que lleguen hasta allá. Como ser humano no tienes un precio en el sentido de que tienes un valor de uso, sino que que tienes un valor per se, es decir, vales en tanto existes, eres un fin en ti mismo, no eres una cosa. Pero hay situaciones que lo pueden poner a tambalear a más de uno. Entonces, no sé si tienes precio. Lo importante es que tengas claro que no pueden llegar a él porque tú vas a hacer todo lo posible para que no lo haga nadie porque si lo hace alguien ya te estás vendiendo. Epicteto decía, ¿cuánto vales? ¿Tienes precio? Tú sabes cuál es. Tú eres el que se pone el precio. Tú eres la persona que va a definir eso. Piénsalo. Hay cosas que no se negocian y que si ves que peligrosamente estás por negociarlo, siempre tienes la opción de dar un paso atrás antes de que se produzca esa confrontación existencial. ¿Por qué es existencial? Es vital. Bueno, piensa en esto. Quizás te sirva. Chau. 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 Chau.